Agradecemos que usted se informe con Hechos AM en este 1 de junio de 2021, una fecha como decíamos a nivel político muy importante porque se cumple el segundo año de la administración del presidente Nayib Bukele. Hablábamos en un primer segmento del estado de las finanzas de El Salvador, ahora vamos a hablar de otro tema que también es importante y muy sensible en momentos en que se enfrenta una emergencia sanitaria. Hablamos del sistema de salud y su reacción ante esta emergencia que apareció en el caso salvadoreño allá por marzo de 2020 cuando se registró el primer caso de COVID-19 y en el último año hemos estado hablando de las condiciones del sistema de salud, de cómo se ha reaccionado en la parte médica a un problema que le ha costado la vida a más de 2.000 salvadoreños, pero también se ha atendido a una cantidad importante de personas que se contagiaron y que han logrado superar esta enfermedad, la COVID-19. Estamos en un momento importante en cuanto al trabajo del sistema de salud, ¿por qué? Porque la vacunación en El Salvador está avanzando considerablemente, de hecho son más de 40.000 salvadoreños los que reciben a diario los fármacos para poder fortalecer su sistema inmunológico y enfrentar un posible contagio de esta enfermedad. Y como decíamos, quien está encargado de manejar el sistema de salud es el doctor Francisco Alaví, quien está con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Doctor, un gusto saludarlo y un gusto recibirlo en este espacio para que hablemos de este tema. Un placer poder estar acá y por supuesto siempre seguir comunicando esta información tan importante acerca de la pandemia. Un punto clave en todo el manejo y en que seamos un país exitoso a nivel mundial, pues ha sido la promoción de la salud y los canales de televisión y todos los medios de comunicación responsables han formado parte de este gran éxito que ahora el país está teniendo y por supuesto el cumplimiento de la población. Dos años de gobierno, doctor. ¿Cómo define usted el funcionamiento del sistema de salud? Usted en diversos momentos ha dicho que encontramos un sistema de salud que estaba en muy malas condiciones, pero ¿cómo ha cambiado en esos dos años el sistema de salud? ¿Cómo ve usted las perspectivas para un sistema que tiene que atender a la mayoría de la población salvadoreña que no puede costearse salud en la parte privada y tiene que ir a los hospitales del Estado? Un cambio total. Realmente da alegría que el sistema de salud ahora esté en las condiciones que la población está experimentando esos cambios a nivel de toda la red nacional. Es muy importante ver que dentro de una situación como la atención en la salud pública hay diferentes prioridades que deben de irse solucionando cuando por año se han acumulado deficiencias. Y esas prioridades parten desde cosas tan básicas hasta cosas específicamente complejas y que el marco o el contexto que está sucediendo en un país lo van marcando. ¿Y por qué lo mencionó así? Bueno, desgraciadamente nos tocó afrontar una de las situaciones sanitarias a nivel mundial más difíciles de la historia, que con estas serían cuatro las que se han presentado. Y eso es la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto nos enseñó y nos demostró que debíamos de priorizar en las deficiencias del sistema de salud, priorizar aquellas que iban a garantizar el tener esa atención directa y salvar vidas en esta pandemia. Y esas eran cosas muy básicas como equipos de respiración, los equipos de ventilación mecánica invasiva, monitores, máquinas de anestesia, medicamentos relacionados a la sedación y a la analgesia para la ventilación mecánica. Pero realmente el sistema de salud no solo ha experimentado un cambio en la adquisición de insumos, medicamentos, sino que ahora tenemos un sistema de salud que tiene una planificación, un orden, una logística, una planificación presupuestaria que va a ser trascendental y por supuesto que le garantiza a la población salvadoreña tener esa tranquilidad de una robustez en el sistema de salud para poder atender. Si me preguntaran a mí hace un par de años que yo estuve en formación en el sistema de salud, precisamente este mismo sistema de salud, y me preguntaran si esto podría llegar a ser posible, en ese momento no lo creería. Porque es imposible el imaginarse después de pasar años dándole el soporte vital a un paciente o ayudándole a respirar a través de una bolsa de ambu, que todos hemos visto esas imágenes, a pensar que en algún momento íbamos a tener ventiladores mecánicos para la mayoría de pacientes. Y digo para la mayoría de pacientes porque eventualmente siempre suceden situaciones en las cuales hayan accidentes extra hospitalarios y toda esta situación, pero casi el 100% de pacientes están teniendo estos dispositivos. Es un cambio totalmente impresionante partiendo también de que ahora una asignación presupuestaria de 50 millones, que era lo que se tenía asignado en medicamentos anteriormente, y ahora se tiene una cantidad de cerca de 100 millones solo para medicamentos, evidentemente el cambio es significativo y eso se traduce en mejores atenciones. Y no es por gusto que la Organización Mundial de la Salud ha tenido mucho énfasis en el avance del país, y lo podemos ver partiendo de que lo primero que se ha logrado alcanzar es la recomendación internacional de cuánta es la inversión que debe darse en salud. Y lo menciono porque es importante. A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud, que es el rector de la salud, dice que un país debe invertir el Producto Interno Bruto del 6, un poco más del 6% para garantizar que se den las coberturas de salud. ¿Y a qué me refiero? El producto es lo que el país genera financieramente. Entonces, de eso que el país genera en total debe invertir un poco más del 6%. Ahora, El Salvador históricamente había invertido 3.5 o 4% y ahora por primera vez estamos alcanzando 6.8%, lo cual no solo nos está diciendo, ya estás cumpliendo con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, sino que ahora eso se traduce en que el sistema de salud va a tener lo necesario para poder atender a la población salvadoreña desde su planificación. ¿Cómo vamos a no entender el por qué el sistema de salud estaba en pésimas condiciones o tan paupérrimo, si desde entrada de la planificación de la asignación presupuestaria de esa cartera de Estado era deficiente? Entonces, los cambios que se han notado en el sistema de salud los podemos ver a todo nivel, tanto en la planificación, tanto en la parte operativa que hacen las unidades de salud, en los hospitales, no se puede cambiar todo el sistema de salud en un solo momento. Pero la atención, doctor, de la pandemia no ha generado, digamos, deficiencias en la atención de otras patologías o de otras enfermedades y que la población también pueda percibir ese cambio en la atención de problemas crónicos que ya se tenían, porque aquí en El Salvador realmente es triste cuando uno escucha a la población y le ha escuchado decir, mire, vine al hospital y dicen que no tienen el medicamento, vine al hospital y no tienen catéteres para atender a una población que está en serios problemas de salud y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta un catéter en la calle o cuánto cuesta en un establecimiento que vende insumos médicos? Y de pronto se dice, bueno, El Salvador ha tenido problemas, eso en el que ha visto incluso a sus pacientes protestando en la calle diciendo que no hay catéteres para que les atiendan. Entonces, ¿qué tanto, digamos, cómo evalúa usted el hecho de esta situación que se ha dado y que se ha dado junto al tema de la pandemia? Veníamos con un sistema de salud que, como usted ya lo decía, que en sus tiempos de formación vio las deficiencias que tenía. Entonces, y luego viene otra situación que agrava la crisis considerando que es una pandemia en la que mucha gente ha estado en peligro de morirse. Sí, totalmente. Lo que pasa es que tenemos que analizar dos situaciones. Uno es las medidas que se tomaron en el marco del control de la pandemia que limitaron la movilidad de la población para limitar esa transmisión de persona a persona y otro es que se hayan disminuido o que se hayan perdido las atenciones del sistema de salud. Y ninguna, en este caso, la primera es totalmente acertada porque era una de las medidas que iban a garantizar que la población salvadoreña estuviera más segura y eso era las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y, por un segundo lado, era el disminuir las atenciones. No se han disminuido las atenciones. Se están atendiendo solo emergencias en el periodo de la pandemia, lo cual esto ya se retomó. O sea, actualmente ya se está trabajando en la mayoría de hospitales como usualmente se realizaba, pero estamos tratando de ir avanzando en las diferentes moras que se acumularon en el marco de esta pandemia. No, doctor, pero me refería específicamente, digamos, a que el sistema ya tenía problemas serios, que era, como decían, cuando se hablaba de que si el sistema de salud hubiera sido un paciente, estaba en una condición un tanto delicada. Y entonces, ¿era de qué tanto se ha logrado enfrentar la pandemia y qué tanto se ha logrado superar las deficiencias que el sistema ya venía chineando desde hace mucho tiempo? Ambas. Definitivamente la pandemia no necesitamos mayor ejemplo que el reconocimiento a nivel internacional que El Salvador está demostrando. De verdad es un orgullo decir que uno es salvadoreño cuando está en otras regiones o cuando está en otros países, porque lo primero que dicen es qué excelente manejo están teniendo de la pandemia o qué buenos resultados están teniendo de la pandemia. Cuando antes probablemente decir que éramos de El Salvador, la primera pregunta era otra relacionada a ciertos grupos de violencia. Entonces, yo creo que es muy importante y trascendental lo que hoy se ha logrado. Y eso definitivamente está a disposición. Y segundo, el alcance que ha tenido el sistema de salud es impresionante. El hecho de que el país haya enfrentado esa pandemia, que desgraciadamente debe ser un dolor porque se han perdido vidas y se ha puesto la salud de ciertos salvadoreños en bastantes dificultades, ha servido para que el sistema de salud se desarrolle y para que el sistema de salud cambie totalmente. Y eso significa desde el inicio de una planificación, desde la implementación de diferentes programas, y quiero mencionar algunos. O sea, estamos hablando de que se ha erradicado, partamos de uno básico, la malaria. Vea cuánto es el trabajo que se ha venido realizando, a pesar de que hemos estado en pandemia. Se ha erradicado la malaria, El Salvador ha sido nominado libre de malaria, uno de los pocos países en la región. Hemos tenido una muestra de un trabajo articulado que nunca antes se había visto y que ha tenido una resolución en cada uno de los momentos que han sido críticos en el país, fuera de la pandemia. Las emergencias por las lluvias, Iota y Eta, las diferentes situaciones que han sucedido a través de hechos como accidentes por incendios, quemaduras, accidentes de tránsito, no nos vayamos muy lejos los recientes hechos que se tuvieron en las diferentes zonas en las cuales tuvimos niños quemados. O sea, el sistema de salud está respondiendo en una mucho mejor condición que la que se tenía anteriormente, porque existe una planeación, existe un trabajo articulado, existe una inversión en salud que nunca antes se había realizado. Y partimos desde que se han incorporado más de 5 mil plazas al sistema de salud para poder atender a la población salvadoreña. Yo definitivamente creo que no es un sistema de salud que ya está sin deficiencias, definitivamente eso no es así, hay mucho por trabajar, pero creo que ahora la población tiene la tranquilidad de que si tiene que asistir a un centro de atención, el sistema de salud puede tener la tranquilidad que va a recibir una atención y por supuesto que va a ir superando esas situaciones de salud importantes. Ahora, todo esto no solo se queda ahí, debemos de ver, esos han sido los alcances a corto plazo, pero tenemos alcances a mediano y a largo plazo y esos alcances a mediano y a largo plazo acabamos de ver evidentemente un crecimiento con la política Crecer Juntos. El impacto que va a traer esa política en el país, la planificación del garantizarle la equidad a todos los salvadoreños de los 0 hasta los 7 años e incluso aquellos salvadoreños que ni siquiera han nacido, es un impacto tan importante que lo vamos a medir a mediano y a largo plazo y la población va a decir en su momento esa aprobación en el sistema de salud, esa política que estuvo respaldada por todo el conocimiento científico del equipo y por supuesto de la primera dama, va a tener o en su momento va a ser evaluado como una de las decisiones más importantes, porque le va a dar la posibilidad a cada uno de los recién nacidos y de los salvadoreños, incluso antes de la concepción de poder desarrollarse en el país cuando antes ni la oportunidad tenían para tener salud y por supuesto para poder desarrollarse y esto va unido con la educación. Entonces creo que es trascendental todo lo que se está logrando y va a ser muy muy importante a largo plazo todo el desarrollo que la salud y la equidad que le va a dar a la población y el país va a alcanzar a desarrollarse. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo. Muy bien, ministro, hay una situación como decíamos que ha acaparado la atención durante el último año y es el tema de la atención de la pandemia. El Salvador es uno de los países que está avanzando muy rápido en el tema de la vacunación. ¿Qué tan cerca puede estar El Salvador en alcanzar la denominada inmunidad de rebaño? Muy muy importante. La inmunidad de rebaño es una inmunidad colectiva, es una inmunidad que se enmarca en alcanzar la mayor parte de la población con defensas acerca de esta enfermedad. Estamos hablando de que el dato que tenemos actualizado y eso es muy importante, 1.925.000 dosis aplicadas, más de 1.925.000 dosis aplicadas. Realmente que un país en su dimensión, como la de El Salvador, lo pueda mencionar a nivel internacional es un dato muy importante y eso demuestra un trabajo planificado, un trabajo articulado y en el cual se ve que la prioridad era la salud, porque alcanzar a la fecha esa cantidad de dosis aplicadas es bien importante. ¿Y a qué quiero llegar? Probablemente este día alcancemos los 2 millones de dosis aplicadas. Y los 2 millones de dosis aplicadas estamos hablando de que ya superamos el 25% de nuestra meta planificada. Ese 25% lo hemos alcanzado en este momento en el país cuando otros países ni siquiera han recibido vacunas. O cuando países, y no nos vayamos lejos, países hermanos centroamericanos tienen un total de vacunas menor a la que El Salvador pone en un día. Entonces, realmente, esto nos está diciendo la celeridad con la cual se está implementando la estrategia. ¿Cuándo esperamos que se logre completar esa inmunidad? Pues cuando completemos la vacunación de nuestra meta, y nuestra meta son 4.5 millones de salvadoreños. ¿Cuál ha sido nuestra meta a alcanzar? ¿Cuál ha sido la meta que nos hemos propuesto? Nos hemos propuesto una meta de cumplirla en lo que va de este año. Estamos ya en el segundo trimestre, estamos por iniciar prácticamente el tercer trimestre y esperamos que entre el tercero y cuarto trimestre hayamos completado nuestra meta y de esta manera los efectos negativos de la pandemia se disminuyen al máximo. Ojo, y es clave mencionar esto, cuando uno prioriza, lo prioriza porque los diferentes grupos etarios y las diferentes características de la población tienen mayor incidencia en complicaciones. Eso es lo que quiere decir, si yo voy a abordar primero los que tienen mayor facilidad de complicarse, los efectos negativos van a disminuir, no van a desaparecer, pero sí van a disminuir en la mayoría. Y eso es lo que estamos alcanzando. ¿Considera usted que ya se vacunó a la población de mayor edad, que fueron los primeros que estaban en la lista junto al personal de primera línea? Entonces, ¿considera usted que esto ya está impactando los niveles de mortalidad de la COVID-19 en El Salvador? Totalmente, totalmente. Es que mire, aquí tenemos que analizar una situación epidemiológica importante. El Salvador ha logrado alcanzar una estabilidad, pero esa estabilidad no se alcanza solo con medidas de contención epidemiológica. Esta estabilidad la hemos alcanzado en una combinación de factores importantes que ha tenido el sistema de salud. Y eso ha sido desde el cumplimiento de las normativas de la población hasta la implementación de la vacunación en los grupos prioritarios, específicamente en los adultos mayores. Evidentemente, si tenemos países, hermanos centroamericanos y toda la región, a nivel tanto Suramérica como Norteamérica, estamos observando países con tendencia al crecimiento por las diferentes adaptaciones que está teniendo el virus. Ojo, que estas adaptaciones en algún momento van a suceder en el país. Y esa tendencia de crecimiento está en toda la región. ¿Cómo explicaríamos que El Salvador continúe con esa tendencia de estabilidad? Evidentemente, lo que está observando es una integración de estrategias que ha tomado el país, que son desde el cumplimiento de protocolos, el autocuidado, las medidas necesarias, la implementación de medicamentos, la atención oportuna y la vacunación con celeridad. Y esa vacunación con celeridad es una de las partes que mantiene al país con esa estabilidad. El 30, este día 30 hemos tenido 150 casos. Y esos 150 casos o esa estabilidad y esa tendencia en la curva que ustedes pueden verificar con los sube y baja, sube y baja que se presentan en la gráfica de casos confirmados por 10, ustedes pueden trazar una línea, una línea en el centro de esos picos y disminuciones de la curva y ustedes van a dar cuenta que la línea es bastante simétrica y eso nos traduce estabilidad. Y esa estabilidad la estamos observando desde febrero de este año. Y esa estabilidad de febrero de este año tiene que ser una combinación de situaciones muy importantes, tanto de contención epidemiológica, medidas oportunas, implementación de estrategias, sistema de salud robusto, atenciones en la salud, tener como prioridad la salud de la población y la celeridad de la vacunación. Cada día que se avance en la vacunación vamos a observar. Tenemos también medidas objetivas y dirá, bueno, pero todo esto que me está diciendo es subjetivo. Yo le puedo decir, el índice de contagio, de casos de contagio por día, bajó de un 23.5%, ¿verdad?, de marzo a tener cerca de un 20% en mayo. Y eso, 20% en mayo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos bajado la cantidad de contagios que se está observando en lo que va del tiempo a medida avanza la celeridad de la estrategia de vacunación. Y eso que hay que explicar algo, la vacuna no está diseñada para cortar la transmisión de la enfermedad. La vacuna está diseñada para protegerlo a usted de una complicación grave, de una muerte. Aún teniendo la vacuna existe posibilidad de contagio, evidentemente. Me parece un punto importante, doctor, porque de pronto las personas creo que tienen a confundir el tema de la vacuna con el hecho de estar protegido o el hecho de ser inmunes a una enfermedad. Y en determinado momento se ha aclarado eso, que las vacunas lo que hacen es disminuir el impacto que puede tener el virus en el organismo de un ser humano. Totalmente. O sea, la parte más importante es disminuir las complicaciones. Existe siempre la recomendación del cumplimiento de las normativas. Pero yo quiero llegar a algo tan importante y trascendental que la población debe conocer y, por supuesto, también debe sentirse orgullosa. Y es el hecho de que no por nada la Organización Mundial de la Salud hizo un video del país, del Salvador, mostrando todo el buen manejo que ha tenido la pandemia. Y ese buen manejo que ha tenido la pandemia, pues primero parte de una adecuación de un sistema de salud para poder atender esa pandemia. Entonces, que hoy a nivel internacional, hasta la Organización Mundial de la Salud, que es quizás el ente más importante en salud a nivel mundial, esté documentando el caso de éxito que representa el país, debe ser algo que debe llenar de orgullo a cada uno de los salvadoreños, porque es una muestra que el sistema de salud del Salvador, o bueno, que es una muestra que el país, el Salvador, que antes solo era reconocido por hechos de otro tipo, incluso de violencia, ahora está siendo reconocido por el buen esfuerzo que se está teniendo. Y ese esfuerzo no es de un Ministerio de Salud. Ese esfuerzo es de toda la población salvadoreña que entendió que la prioridad en este año 2020 y 2021 ha sido la atención sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entonces, eso es muy importante porque nos puede mostrar la grandeza que tiene la población salvadoreña. Ministro, ¿cómo evalúa usted el ritmo de vacunación y la llegada también de fármacos para inmunizar a más población? Porque este es un punto que decíamos que también ha sido un tanto diferente en la región centroamericana. De hecho, Honduras estaba recibiendo medicamentos para inmunizar a su personal de primera línea y también para personas de la tercera edad. Estaban ellos comenzando hace unos días con la población de 70 años, cuando aquí ya está con la población de 45 años. ¿Cómo ve usted el ritmo de vacunación? ¿Y cómo ve, por ejemplo, la llegada de más medicamentos para continuar con ese ritmo de vacunación que se ha alcanzado? Muy, muy importante. Definitivamente el país está teniendo uno de los mejores modelos de atención en la pandemia y en la adquisición de las diferentes herramientas para que este modelo sea exitoso. Es que hay que comprender una cosa. Esto no solo se trata de una acción aislada. Esto se trata de un complemento de intervenciones que parten desde las medidas de contención epidemiológica. La implementación del Hospital El Salvador, que valga la redundancia, el Hospital El Salvador está siendo referente a nivel internacional. Desde su estructura y su conformación en la pandemia, que ha demostrado ser eficiente, porque El Salvador está teniendo casos favorables, hasta la implementación de medidas importantes como la vacuna, la estrategia del modelo de aplicación de la vacuna. Y aquí quiero llegar, no solo se trata de la adquisición, se trata de la integración de todas las estrategias que ahora posicionan a El Salvador. Pero tomando en cuenta que estuviéramos refiriéndonos a las vacunas, definitivamente El Salvador es el que tiene la mayor cantidad de vacunas ya en el territorio y adquiridas en base a acuerdos a nivel internacional. Y eso es muy importante, porque ahorita en la situación tan difícil que se está enfrentando a nivel mundial, el poder tener acuerdos con las diferentes farmacéuticas es algo que requiere un trabajo, una cooperación, un trabajo internacional muy importante, muy importante que garantice que se le dé prioridad. Y vamos, y quiero poner un ejemplo, si es que eventualmente la vacuna va a ser acceso para todos, eventualmente en algún momento la vacuna va a ser una facilidad de adquisición para todos. El problema es que entre el tiempo que pase, que esta facilidad se dé, va a haber una diferencia muy importante y esa va a ser la cantidad de vidas que se van a perder. Por eso priorizar y tener en el momento más oportuno esta dosis, está teniendo un impacto muy importante que a veces no se mide, y es, ¿qué tantas vidas se van a salvar por tener ese medicamento o ese biológico o esa vacuna con prioridad? Esa es la diferencia. Eventualmente las farmacéuticas van a seguir haciendo vacunas. Y países que ahorita no han tenido el acceso van a poder tener con más facilidad, incluso más económicas las vacunas, probablemente. Pero ¿qué va a suceder? Que en el lapso que eso sucede, ¿cuántas vidas se van a perder? O ¿cuántas vidas, démosle vuelta, cuántas vidas se hubieran podido salvar si se hubiera tenido con prioridad esa vacuna? Y ahorita El Salvador tiene más de 11 millones de adquisiciones de acuerdos. Y no solo son acuerdos irreales, ya se completó uno de ellos, uno de los convenios con la farmacéutica Sinovac. Ya al país ya ingresaron 2 millones de vacunas de Sinovac. Y en total tenemos ya casi por alcanzar los 3 millones de vacunas en el territorio. Eso nos da a nosotros una imagen de la capacidad de planeación y de la integración en el marco de una carrera mundial con los mejores países y con las potencias mundiales tratando de adquirir lo mismo que El Salvador ya tiene en el país. Entonces, eso demuestra la grandeza del trabajo articulado, el esfuerzo de la población y la capacidad de un sistema de salud que va a poder darle atención y que no solo va a poder seguir dando atención, sino que ya dio la atención en el marco de la pandemia. Ministro, uno de los puntos de discusión en estos dos años de la administración del presidente Bukele ha sido la decisión de poner en marcha el hospital El Salvador. ¿Considera usted que se ha logrado, digamos, callar las voces que cuestionaron en determinado momento esa decisión y que se puso en perspectiva el costo del hospital? Sí era el lugar indicado donde se construyó, pero el hospital ya está funcionando. ¿Cómo ve usted esta situación considerando que le ha tocado responder en determinado momento las críticas, los señalamientos que se han hecho sobre la forma en que se puso a funcionar el hospital El Salvador? A veces yo creo que uno no puede hacerle ver a las personas que tienen desconocimiento que tienen desconocimiento, y eso es importante, porque nosotros no nos basamos en las acciones o en los comentarios que puedan decir ciertos sectores. Nosotros nos basamos en la cantidad de vidas que se han salvado y en la cantidad de trabajo articulado y resolución que nos dio el hospital El Salvador a la pandemia. ¿Cuál ha sido el éxito del país? Tomar decisiones en un análisis muy particular y propio en el territorio. Y lo voy a poner en ejemplo antes de pasarme al hospital El Salvador. Cuando inició la pandemia, todo el mundo a nivel de pandemia hablaba de tomar las pruebas de PCR a la población que tenía síntomas. Pero El Salvador no hizo eso. El Salvador comenzó a hacer una toma de PCR a nivel de todo el territorio. Y eso partió de un análisis bien básico. Y era que si hablamos que del 100% de las personas que desarrollan COVID, el 80% iban a ser asintomáticas, ¿por qué le íbamos a tomar la prueba solo aquel porcentaje que representaba el 20%? Si el más peligroso era el que no sabíamos que tenía. El más peligroso iba a ser el que no tenía un síntoma y iba a andar diseminando la enfermedad. Y esa decisión la tomó El Salvador. Y después a nivel internacional se ha reconocido cómo los países que tomaron esos tamizajes a nivel de todo el territorio y no a las personas que tenían síntomas, han sido los más exitosos en el manejo de la pandemia. Vamos nuevamente. ¿Cuál fue el análisis del hospital El Salvador? Nosotros necesitamos un centro referente que sí tenga las condiciones, no los hospitales que tenían deficiencias que se acumularon por años y múltiples situaciones, pero sí necesitamos un centro que cuente con las condiciones y no solo que cuente con las condiciones, sino que solvente deficiencias que como país tenemos y que no podemos solventar en un momento o que no se pueden comprar. ¿Y cuáles pueden ser esas necesidades? Bueno, los especialistas. Si en el país solo tenemos 30 especialistas de cuidados críticos, ¿cómo hacemos para traer más especialistas? No se puede. Entonces, se diseñó una estrategia, que esto es el Hospital El Salvador, donde se le iba a dar la atención necesaria a la población, pero la atención necesaria para la pandemia, con ventiladores mecánicos, con monitores, con todos los criterios hospitalarios de una área que cumple con las condiciones para poder administrar oxígeno en cada una de esas camas. Y no solo eso, la integración de tecnología para poder hacer eficiente el uso del poco recurso especializado que tenía el país que por año se había acumulado. ¿Y qué observamos? Evidentemente, más de 4 mil familias se han reencontrado gracias al esfuerzo del Hospital El Salvador. Y esto está sirviendo de referente para que todos aquellos hospitales que tienen dificultades no tengan que afrontar esas dificultades ni se ponga en riesgo la atención de la población en otras enfermedades de salud pública porque se canalizan al Hospital El Salvador. Y se asignaron áreas específicamente para atención a los griparios que sirven como atención de las enfermedades respiratorias, luego traslado y estabilización y posteriormente referencia, lo cual hace que en el círculo de interacción del hospital de una persona con problemas respiratorios sea corto y no se ponga en una situación difícil al resto del hospital. Eso fue trascendental y ahora el Hospital El Salvador no solo está dando una pauta de manejo a nivel internacional, cabe aclarar, el protocolo de manejo médico y farmacológico que El Salvador implementó desde el inicio, ha sido uno de los que actualmente se está utilizando a nivel internacional. Y no digo que estén utilizando El Salvador, digo que el tratamiento o los medicamentos y las pautas que se incluyeron en nuestro protocolo de manejo son los que ahora se han estandarizado a nivel internacional. Y eso es una muestra de un trabajo muy especializado de parte de profesionales de la salud del país que tomaron decisiones incluso que a veces eran diferentes al resto de países, pero que fueron claves. No nos vayamos lejos. El cerrar el aeropuerto internacional, una medida interesante, una medida muy criticada. Si nosotros nos basáramos en las críticas, probablemente la situación o la cantidad de vida sería diferente a las que se han perdido a lo que ahora se tiene en el país y ha sido reconocido a nivel internacional. Ministro, uno de los grandes temas de discusión ha sido también el costo, el costo que ha tenido para El Salvador enfrentar la pandemia. Sabemos que existen acuerdos con las farmacéuticas para mantener en la confidencialidad las inversiones que se hacen con cada una de ellas. Pero a nivel global, ¿cuánto le ha costado a El Salvador, por ejemplo, enfrentar la pandemia? ¿Tiene usted un dato que nos pueda proporcionar, por lo menos para dimensionar, digamos, eso que ustedes consideran ha sido una de las grandes inversiones que se han hecho en materia de salud? A finales del año pasado, el Ministerio de Salud tenía una inversión de cerca de un poco más de 105 millones de dólares para poder atender la pandemia. Tanto una combinación, esto es muy importante, una combinación del presupuesto asignado a salud más el uso de fondos de emergencia, que son los fondos POPROMID. En esa intervención son cerca de 60 millones, poco más de 60 millones de emergencia, más 40 millones del presupuesto regular. Bueno, actualmente a eso debemos sumarle las intervenciones que se han aplicado este año más la adquisición de vacunas. Eso es en el tema sanitario. Pero toda persona a nivel internacional en el manejo de la pandemia sabe que la pandemia no es únicamente de una institución, sino que es transversal, interinstitucional en todo un país. Y eso implica que las mediciones pueden llegar a cuantificarse bastante altas a nivel internacional por la integración de instituciones o la integración de todos los sectores de un país que invierten en la salud ante una enfermedad. Y a qué quiero llegar, si es que cuando nosotros decimos la atención sanitaria en el país no solo se trata de la atención del sistema de salud, del sistema de salud pública, ahí se integra el seguro social, los hospitales privados. Exactamente lo mismo pasa en la pandemia. Los costos que se pueden llegar a dimensionar como país a nivel internacional no solo son los costos que realiza el Ministerio de Salud de un país, sino que son de todas las instituciones más los diferentes sectores de la sociedad. Si es que cada uno, hasta los medios de comunicación tuvieron que hacer inversión para poder adecuar todo lo necesario y poder seguir comunicando en el marco de la pandemia. Entonces, es una situación que interviene en muchas partes de un país para poder estimar. Y si es costoso, definitivamente es costoso, pero es algo que no se puede dejar de lado porque está como prioritario la salud de la población. Y es que depende del sistema de salud y de las atenciones que se den en salud, sean públicas o privadas. De eso depende la vida en el marco de una pandemia. Una pandemia no solo es una enfermedad o una situación como las medioambientales que llegan, que causan un desastre, pero se limitan y luego inicia la recuperación. No. Una situación como la pandemia es algo que ya llevamos más de un año combatiendo contra esto y que hay países que ahorita están batiendo cifras récord en muertos y en complicaciones. Entonces, es muy importante. De hecho, hoy nos enterábamos que Colombia ha tenido una cifra récord de muertes, 540 muertos en un solo día. Y decían que no habían tenido una cifra tan alta en lo que va del tema del tema de la pandemia. Igual sabemos que hay otros países que se están cerrando nuevamente debido a situaciones y son países que están aquí en el continente americano. Y es muy importante ese análisis por una razón. Si bien es cierto, ahorita estamos observando desgraciadamente por los hermanos del país de Colombia que está experimentando eso. Desgraciadamente lo que aquí estamos viendo es cómo países que han tomado decisiones oportunas y todo y que de alguna manera han tenido acciones que controlaron la pandemia ante situaciones difíciles presentan incrementos en la cantidad de casos. Entonces, estas estrategias que ahora estamos implementando en el país como la vacunación, si bien es cierto, vemos ya vamos a alcanzar 2 millones, es más allá el alcance que esto tiene. Probablemente esto sea lo que pone a El Salvador en una situación más segura que estos países como lo que está experimentando Colombia hoy. El claro ejemplo, la India. Vámonos, si la India tenía uno de los mejores resultados o datos en un momento, casi no había contagios, una cantidad bien limitada, el mayor productor de vacunas. Y ahora está experimentando una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque no se tomaron en ocasiones decisiones que hubiera pasado si la población hubiera estado inmunizada en la mayoría, siendo el mayor productor de vacunas. La situación probablemente sería diferente. Entonces, ¿qué está haciendo El Salvador? No solo limitó la cantidad de casos confirmados a través de las acciones de contención epidemiológica. Porque quiero recordar, el país solo tiene 73 mil casos. Y no me pueden decir que, ah, es que estos datos no son confiables porque también tenemos la mayor cantidad de PCR de respaldo que estamos alcanzando cerca de un millón de PCR. No pruebas que tienen menor sensibilidad. Estamos hablando de PCR. Entonces, que alguien venga a discutir técnicamente cómo, con un dato tan importante, objetivo, 99.9% de sensibilidad, puede debatir que esos datos no son así a nivel nacional. Y teniendo una estrategia importante que está creciendo con celeridad, como es la vacunación, que estamos este día, sin duda, vamos a alcanzar los dos millones de dosis aplicadas. No, pues si lo que se está viendo en El Salvador es un modelo que ha sido reconocido a nivel internacional y que lo ha mencionado en múltiples ocasiones, entidades y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, múltiples bancos. Bueno, el director del Banco Mundial, impresionado de la coordinación y de la logística y de todo el proceso de vacunación en el país, viendo cómo era de eficiente este resultado. Entonces, es bien interesante el ver cómo a nivel internacional están dándolo o diciendo, felicitando el tan interesante manejo que ha tenido el país y que tiene resultados muy positivos. Y hay todavía ciertas personas dentro del país que están poniendo en duda el manejo que está teniendo, pero probablemente esa persona sí estuvo viendo las diferentes actividades que se hicieron el fin de semana. Entonces, es una situación bien complicada. Nosotros llamamos a la población y por eso es tan importante que la población analice y no se deje de alguna manera manipular con ciertas personas que tratan de generar opiniones, pero más que opiniones a favor del manejo de la pandemia, son opiniones que generan en la población la falta del cumplimiento de los protocolos. Muy bien, ministro. Le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo en esta mañana de 1 de junio de 2021. Decíamos, hoy se cumplen dos años de la administración del presidente Nayib Bukele. Para esta noche se está previsto que dé su discurso a eso de las 8 de la noche en la Asamblea Legislativa. Y como decíamos, la pandemia no va a escapar a ese discurso porque ha sido parte de todas las actividades que ha tenido lugar en estos dos años de trabajo de esa administración. Ministro, como siempre, pues muy agradecidos con su tiempo. Un placer poder estar acá y siempre a la población. No bajemos la guardia, usamos la mascarilla, lávese las manos, no se toque la cara, la boca, los ojos, la nariz. Importante, si no es necesario exponerse, no lo haga. Hay actividades no esenciales que pueden dejarse para posterior y, por supuesto, si le toca vacunarse, vacunen. La mejor vacuna es la que lleven el brazo. Muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos en esta mañana de martes. Como decíamos, un día muy interesante a nivel informativo y lo vamos a tener como parte de la cobertura de Noticiero Hechos. Volvemos enseguida.